Aposentos de reparación sacerdotal Queridos hijos, mi inmaculado corazón está atravesado por ocho espadas, pero la espada que más dolor produce a mi alma son los pecados de los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Este gran sufrimiento que llevo muy dentro de mí es suavizado y menguado con vuestra oración reparadora, oración que es bálsamo que cicatriza mis heridas, oración que es alivio divino a mi dolor, oración que sube como incienso ante la presencia del Padre, oración que atrae a los sacerdotes y religiosos a la conversión de corazón, oración que toca la conciencia de mis hijos predilectos y los llama a un cambio, a vivir con radicalidad el Evangelio. Almas víctimas, pedid al Espíritu Santo que os inspire en los sacrificios, que por igual van en favor de mi iglesia amada. Vosotras compráis gracias con dolor y con amor. Llegáis al punto culmen de vuestra inmolación para honrar y glorificar a Jesús en ellos. Trabajad silenciosamente por la conversión y salvación de estas almas. Firmad un pacto de amor con Jesús, sumo y eterno sacerdote, ofreciendo vuestra vida como víctima de amor por estos mis hijos amados. Él los pagará, llevándoos al disfrute de las delicias celestiales. Allí, en el cielo, le podréis ver, alabar, adorar y glorificar al son de cítaras y arpas de los santos ángeles, que le cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Pedid a Dios que los velos que cubren los ojos de algunos de mis hijos predilectos se corran para que puedan descubrir y comprender la grandeza del ministerio al que fueron llamados, ministerio que les exige santidad, vida profunda de oración, ministerio que obra el prodigio más extraordinario en sus manos, convertid el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Ministerio que los lleva a estar en el mundo, pero sin ser del mundo. María, reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, dejadme besar vuestro inmaculado corazón, corazón traspasado por ocho espadas de dolor, corazón que arde de amor para cada uno de vuestros hijos amados, los sacerdotes, corazón con varios aposentos, dispuestos a darles abrigo, calor de madre. Heme aquí, reparando por los extravíos y desvaríos de algunos de vuestros ungidos. No alcanzo a sopesar la magnitud de vuestro dolor cuando alguno de vuestros muy queridos hijos cae en las artimañas del espíritu engañador. Sois madre y os preocupa perderlos, verlos caer en abismos sin salida, abismos oscuros, abismos en los que se padece abruptamente por la ausencia de Dios, abismos en los que son tratados con rigor y de manera despiadada. Vuestra mirada virginal me sedujo, por eso estoy frente al corazón eucarístico de Jesús, pidiendo y clamando al cielo por todos los sacerdotes del mundo entero, sacerdotes que necesitan de nuestro apoyo y oración, sacerdotes que también sienten soledad, tristeza, miedo porque la parte humana permanece, sacerdotes que serán protegidos y arropados bajo los pliegues de vuestro sagrado manto si intensificamos nuestras plegarias por ellos. María, reina de las víctimas, y madre de los sacerdotes, haced de mi oración, oración que resuene en el corazón de vuestros hijos predilectos, hijos que deben caminar a vuestro lado, hijos que deben consagrar su vocación a vuestro amparo maternal, hijos que no deben soltar de sus labios y muchos menos de su corazón vuestra oración predilecta, el Santo Rosario, hijos que deben arrodillarse diariamente a contemplar y adorar al Señor presente en el tabernáculo del amor divino. María, reina de las víctimas y madre de los sacerdotes, rindo mi vida a la víctima divina y ofrezco sacrificios, y ofrezco sacrificios, penitencias, renuncias voluntarias por todos los sacerdotes que tienen como misión hacer descender a Jesús para perpetuar su presencia en todos los sagrarios de la tierra. Permitid, Madre mía, que mi oración forme en cada uno de vuestros hijos amados una coraza de protección para que los dardos venenosos de Satanás reboten en ellos y no sufran ningún daño. Rogativas al Inmaculado Corazón de María Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que caminan por sendas equivocadas Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han perdido sentido a su vocación Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han caído en la tentación Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ya no buscan a Dios Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no viven los consejos evangélicos en su plenitud Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que están más ocupados en las cosas del mundo que en los asuntos del cielo Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que llevan una doble vida Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos con deseos de fama y de poder Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que toleran actos pecaminosos Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han abandonado la iglesia Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son débiles para profesar su fe Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ahondan aún más la espada de dolor que atraviesa que atraviesa vuestro doloroso corazón Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que sacan de la verdadera doctrina a los fieles de la iglesia Reina de las víctimas Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no cumplen con las obligaciones propias de su estado Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran reverencia por la Sagrada Eucaristía Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que poco te aman Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que tienen sed de vanagloria y aprecio humanos Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes que utilizan los confesionarios para activar malas pasiones Reina de las víctimas y Madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos 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 Coronilla por las almas sacerdotales y religiosos La coronilla se compone de doce cuentas Cada cuenta tiene cinco ejaculatorias Y un gloria Para simbolizar Los doce pilares de la iglesia Las doce tribus de Israel Y los doce apóstoles Y las cinco llagas De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote En las cuentas Del Padre nuestro se dice Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes y religiosos Del mundo entero En las cuentas Del Ave María Se dice Cinco veces Divino corazón de Jesús Viviente En el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor En las cuentas del Gloria Se dice Corazones unidos De Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Para finalizar Repetir tres veces Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Rogad Por todas las almas Sacerdotales Y religiosas Amén Coronilla Por las almas sacerdotales Y religiosas Padre eterno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos Corazones unidos De Jesús Y de María Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivide y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón Viviente en el corazón De María Viviente en el corazón Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos Corazones unidos Conversión Y salvación Y salvación Y salvación Y salvación Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos Y consumidlos Y consumidlos Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Viviente en el corazón De María Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Viviente en el corazón De María Viviente en el corazón De María Viviente en el corazón Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Viviente en el corazón Viviente y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced que vuestros Sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María. Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas. Amén. Precies sacerdotales, a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, cúbrelo con tus dones y con tus gracias, Señor. A los cardenales, asístelos con los resplandores de tu luz, Señor. A los arzobispos y obispos, que los acompañe siempre el Espíritu Santo, Señor. A los sacerdotes y religiosos en exilio, reconfórtalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos en tentación, sosténlos, Señor. A los sacerdotes y religiosos en seguir tu camino, Señor. A los sacerdotes y religiosos que padecen enfermedad del cuerpo y del alma, sánalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que sufren calumnias y persecución, guárdalos en tu corazón, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se sienten aislados en sus congregaciones religiosas, déjalos entrar en la llaga de tu divino costado para que sientan tu presencia y tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que padecen soledad, sé tú la compañía, Señor. A los sacerdotes y religiosos que no se sienten amados, llena sus corazones de tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos con nostalgia de patria, consuélalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos ancianos, haz que se preparen dignamente para la entrada en tu mansión eterna, Señor. A los sacerdotes y religiosos formadores en los seminarios y casas religiosos, derrama tu sabiduría divina, Señor. A los sacerdotes y religiosos predicadores, asístelos con la luz de tu santo espíritu, Señor. A los sacerdotes y religiosos difuntos, dales tu gloria, Señor. A los sacerdotes y religiosos turbados, dales tu paz, Señor. A los sacerdotes y religiosos agonizantes, ábreles las puertas del cielo, Señor. A los sacerdotes y religiosos en peligro, forma una coraza de protección, Señor. A los sacerdotes y religiosos que se hayan en pecado, devuélveles la gracia, Señor. A los sacerdotes y religiosos que dudan del sacramento de la eucaristía, muéstrales tu verdadera presencia en la hostia santa, Señor. A los sacerdotes y religiosos que han abandonado su vocación sacerdotal o religiosa, atráelos nuevamente a tu mansión de amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos que están en desobediencia con el santo padre y el magisterio de la iglesia, hazlos dóciles, Señor. A los sacerdotes y religiosos que son motivo de escándalo y deserción para muchos fieles de tu iglesia, bañalos en los ríos de tu gracia, Señor. A los sacerdotes y religiosos tibios en su fe, enferborízalos, Señor. A los sacerdotes y religiosos liberales en sus pensamientos, corrígelos en sus desvíos, Señor. A los sacerdotes y religiosos contaminados por el mundo postmodernista, purifícalos con tu sangre, Señor. A los sacerdotes y religiosos decadentes en la oración, elévalos hacia tu presencia, Señor. A los sacerdotes y religiosos absorbidos por el consumismo y ansias de poseer, libéralos, Señor. A los sacerdotes y religiosos que hacen de su vocación una profesión más, aclárales el camino, Señor. A los sacerdotes y religiosos que son motivo de discordia, únelos en tu amor, Señor. A los sacerdotes y religiosos soberbios, bájales los humos, Señor. A los sacerdotes y religiosos en crisis vocacional, abrázalos en tu sagrado corazón, Señor. Oremos. Padre celestial, por los méritos infinitos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y en la unidad del Espíritu Santo, acoge favorablemente nuestras súplicas y toma en vuestras venerables manos nuestra oración. Danos sacerdotes y religiosos santos, y haz de nuestras familias semilleros vocacionales. Amén. Dios de amor, Padre de bondad, por los méritos, por los ruegos y sufrimientos de vuestro Hijo muy llamado, dad luz a estas almas, para que lleguen a rechazar el mal, y abrazar con decisión vuestra voluntad santísima. No permitáis que sean causa de tanto daño para ellas y para otras almas inocentes y puras. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz.